El escritor Marcus D. Cavada nos presenta una obra construida con la precisión milimétrica de un poema. Un escritor jamás podrá perder su visión, sus pensamientos y sensaciones. Ella es la única que puede salvarlo y la única que lo condene. Así debe ser para que la pesadilla llegue a su fin. Pero será el escritor el que con su último aliento se hará cargo de la narración más importante de su existencia, la última. Gracias por ver el video.